En los aires hay una nueva generación de dirigentes radicales capaces de impulsar el crecimiento, terminar con el desempleo y derrotar la corrupción. Este domingo usted va a decidir el futuro del país. Federico Storani es la fuerza que hace falta. Unión Cívica Radical, lista 3. Gracias por ver el video.